¿Qué es la anécdota más sabrosa que te ha pasado a ti en Carnaval? Bueno, tengo varias. Te voy a contar la mía primero, pero no me ocurrió a mí, le ocurrió a una llave mía en la época. Y voy a decir el nombre, lo voy a decir, a Edgar Pérez. Estábamos el grupo Cheo Feliciano, había otro amigo y yo, éramos los comentaristas de la transmisión que Pérez hacía. Y nos fuimos a ver a Ricardo Rey aquí al Veracruz. Ah, sí, claro. Donde se presentó por primera vez. Donde se presentó por... No, él ya se había presentado, Pexicola lo había llevado por allá para las Siete Bocas, Ricardo Rey. Y esa vaina de todas maneras estaba llena, pero no cabía un alma. Y Pérez, que siempre ha sido, tú sabes, ha sido siempre Cuechón, vacilador y tal. Y estaba con una dama diferente a la oficial que tenía en la época. Con el plan B. Yo no sé si era plan B o C, porque yo me atrevo a pensar que Pérez llegó hasta el plan D. Bueno, y de pronto se presenta una monacuca con una varita. Y empezó a ver la vida Pérez. Bueno, ya nosotros sabíamos, todo el mundo se mete con Pérez, porque era figura. Pero Pérez empezó a sentir que la de la varita cada vez lo odiaba. Y decía, uy, ¿qué está pasando a estos muchachos? ¡No respeta! Y el que no me conoce, pero ya no decía que no me conoce. ¡No me conoce! Y se quitó la capucha. No, 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 ya no se quitó la capucha. Dijo, pero ya sé quién es. Muchachos, adiós. No volvió a aparecer en los carnavales. Ella es el que nos ha encontrado. No, no, no puedo. Cuando se formó aquí que hubo un... Bueno, aquí había más periodistas. Un revoluque. No, 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 que aquí había... En este emisor había más periodistas de deportes que de noticias. Eran tres equipos, Abel, Fabio y Hugo. Ah, sí, señor. Y entonces las transmisiones empezaban a las 10 de la mañana. Uno en el hotel, otro en el otro hotel, en la puerta del estadio, no sé qué cosa. Bueno, Hugo tomó el papel de hacer la distribución del personal para la transmisión de un domingo en Cartagena. Y no puso a Rosendo, a Rosendo lo puso aquí a coordinar y a Rosendo. Y entonces al caminando le sacó un tamborito. La roca está viajando y yo me quedo coordinando la roca. Estoy ya con el carnaval. La roca está ya. Yo me quedo coordinando. Como el cuento de Marco T. El señor que está aquí enfrente. Carregallo. No lo pierda, no lo pierda. No lo pierda, no lo pierda. No lo pierda. Ahorita vamos a llamar a Marco T. Para que nos cuente la historia de Carregallo. Que a mí me parece. Alguna gente dirá, ya yo la conozco. Sí, pero hay gente nueva, Pepe, que no conoce la historia de Carregallo. Una vaina que pasó en Rebolo a ver un sábado de carnaval. El mamá metiéndose, el pelado también se sufría ahí en la puerta de la casa y llegó en un disfraz eso de Marimonda. De Marimonda. Y le pegaba, lo cascaba y le decía, deja la agite, deja la agite. Y lo cascaba, le pegaba con la vara y le pegaba y tal. Y no me conoce. Y el mamá dijo, deja el vacilado porque te voy a joder. Ya está bueno, decía el pelado al mamá. Sí. ¿Quién eres tú? Le dijo así. Yo soy el que se come a tu mamá. O del mar le metió un botellazo y lo privó, madre. Le quitaba una careta y era el papá. Qué vacilada es. Oye, qué vacilada es. Oye, a Marcos T. también le pasó. A ver que Marcos T. había un baile en su casa. Él vivía en la calle Obando. No en el centro, sino en un sector exclusivo de la ciudad. Claro, tiene unos bigotes aristocráticos. Claro, y entonces había la fiesta en la casa de Marcos T. Y el hombre se ha presentado disfrazado de mojo, con un capuchón. Y tal, pero llegó y ahí yo lo conocía. Y entonces estaba bailando la hermana con el novio y le coge la cara. Ay, que estás buena y tal. Y bailando con ese pendejo. Y dice, Marcos T. a vacilar la hermana. Y sale el papá. Ay, ahora me voy a traer a este viejo pendejo. También sálgase para que vea que los matos. Y Marcos T. vacilando y toda la gente amenazando. Dice el que cuando ya vio que cogieron una piedra, entonces se quitó. Mamador de gallo, mamador de gallo. Este gallo va a contar a quien lo ve, quien lo ve. Maestro Abel. Hombre, un saludo, maestro, carajo. Me encanta porque cada vez que llego a Barranquilla y este aroma y este ambiente de carnaval, recuerdo a Carregallo, hermano. No he podido olvidar a Carregallo. Y tú eres el hombre que conoces la historia. Pero cuéntala desde el principio. Yo me hice amigo del verseador. Un tipo de esos repentistas de la danza del Congo grande. Yo vivía muy cerca y me iba todas las noches, los lunes, los martes y los jueves, a ver el ensayo. Ahí cerquita, diagonada, a la iglesia de la Chiquinquirá. Entonces yo me hice amigo del verseador, el repentista, y le dije, vea. Vea, en aquella casa que está allí vive un señor que él es evanista. Él es evanista. Y si a ustedes le cantan y le bailan en la puerta, estoy seguro que les va a dar trago y les va a dar picada y plata, porque él es fácil. Él es fácil de plata. Sí, sí, una especie de mandarino, un viejo mandarino. Yo recuerdo, maestro, que en aquella época, que una danza llegara a la puerta de su casa. Usted no le hablaba mal a los vecinos. Era una grandeza porque una danza llegó a la puerta de su casa. Sí, claro. Bueno, se presentó la... Pero yo le dije, pero oígame, porque es que él es evanista, pero le dicen Carregallo. Entonces llegó y salió el bercero. No, lo pierda, no lo pierda, no lo pierda usted de vista. No, lo pierda, no lo pierda, no lo pierda usted de vista. El señor que está en la puerta es un hipoteo evanista. Él está enseguida. ¡Oh, na! Media el ron, imagina, y viene la picada, y va la picada, y todo el mundo feliz. Y cantaban cada rato. Repítelo otra vez, el de lebanista. No, no lo pierda, no lo pierda. No lo pierda usted de vista. No lo pierda, no lo pierda. No lo pierda usted de vista. El señor que está en la puerta es un hipoteo evanista. ¡Otra botella! Y van botellas, vienen. Se acabó la botella, se acabaron las picadas. ¿Y cuál fue el verso, Marcote? Bueno, ya cuando ya arrancaba, dice el bercero. El señor, en la lluvia y en la lluvia, lo malo que tiene el rayo. En la lluvia y en la lluvia, lo malo que tiene el rayo. Y el señor que está en la puerta es un hipoteo evanista, y el carrega de piedra, y la rinita va ahí. Yo lo fui aquí, descalabró. Yo me fui por la carrera por vivir. No me dejé ver de nadie, porque yo sabía que era un hipoteo evanista. Bueno, ese señor que está ahí, no lo pierdan de vista, es Marcote, disfrazado de Marimonda. Ya a los ochentipirria, no sé cuándo estaba pelado. Ahora está, yo ahora mismo. Mira, ese disfraz tuyo de Marimonda, ahora que estamos viendo... Y dice mi disfraz sin corbata. Es la única vez en el año que a Marcote lo han visto sin corbata en ese disfraz de Marimonda. Pero han inventado, Oric, que yo solamente me quito la corbata para bañarme y para dormir. Oye, es verdad, Oric, ¿o no? Bueno, y para algunas plevedades, dice Lucho Torres. Óigame, ustedes que hablaron el otro día de Oric, el Oric, usted hablaba desde el Oric, y que una vez un tipo fue donde el médico, fue donde el médico, oye, médico, yo resulta que yo no puedo orinar, yo no puedo orinar. Y dice, ¿y tú qué edad tienes? No, yo tengo 90 años, y dice, no, vete para tu casa que bastantes que han miao. ¡Cierta mi llave! ¡Cierta! Bueno, dime, Marcote. Resulta que ahora, ahora es que te dije que la una, resulta que un día atracaron las instalaciones del diario La Libertad. Ajá. Metieron unos rateros ahí, y a la cajera le llevaron la plata que tenía, pero los otros rateros, otros asaltantes, se fueron al segundo piso, donde están las emisoras. Ajá. El doctor, donde don Roberto Esper, ahí están emisoras unidas, la voz, la voz de, ¿cómo se llama?, radio de puerto, tropical y libertad. Entonces se acercaron y le pusieron un revólver a Jorge Peñarande en la nuca. Le pusieron un revólver, diga usted la hora, sin espabientos, sin que nadie se dé cuenta que hay un atraco, ponga un disco de esos bien largos, para que usted, nadie se dé cuenta que aquí hay un atraco. Entonces él y que dijo, con un revólver en la nuca, dijo, son la una, 67 minutos y 63 segundos. ¡Oh, serio!